Mire lo que está pasando en la colonia Ampliación San Pedro Oshalpa, esto es en la alcaldía Escapotzalco. Ahí vecinos de la zona se están quejando de que las banquetas son utilizadas para estacionar trailers, camiones pesados también. Las autoridades de esa alcaldía, ¿qué están haciendo al respecto? Lo permiten, dicen ellos, aseguran que lo permiten por un pago semanal. La corrupción en la jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento y Recuperación del Espacio Público Urbano de la alcaldía Escapotzalco, encabezada por la panista Margarita Saldaña, se refleja en la colonia Ampliación San Pedro Oshalpa, donde por 3 mil pesos semanales se permite utilizar la banqueta para estacionar trailers y camiones pesados. Durante un recorrido que realizó Grupo Imagen por las calles de Francisco I. Madero, Ignacio Comonfort, Catarino Benavides y la propia calzada de las armas, se pudo constatar que algunos trailers y camiones pesados son estacionados sobre las aceras, lo que hace imposible el paso peatonal. De acuerdo con testimonios de vecinos y conductores, los trabajadores de la alcaldía Escapotzalco pasan por su cuota semanal con los encargados de las bodegas y así poderse estacionar bajo el amparo de la impunidad y la protección de la alcaldía. Revisar el tema de los trailers aquí en Francisco I. Madero, en la calle también de Ignacio Comonfort y Catarino Benavides, porque el problema es demasiado, hay incidencias con los trailers, los dejan arriba de la banqueta, no se puede ni pasar. La invasión a las aceras por los camiones pesados ha provocado que algunas personas sean atropelladas al bajarse de las banquetas sobre la calzada de las armas. También, esta situación ha generado un incremento en los asaltos a transeúntes, principalmente por la mañana y las noches. Siempre andamos peleando de que no nos los pongan aquí, porque también eso suscita a que personas se escondan y nos puedan atracar en la noche. Pero no, no nos hacen caso y siempre estamos rodeados, inclusive aquí en las armas. Ah, pues ustedes lo han de ver, luego suben los trailers y están ladeados así, da miedo pasar, da miedo pasar, se lo juro. Hay alguien allá abajo escondido, agazapado. El constante movimiento de camiones pesados en esta colonia ha provocado diversos accidentes que van desde atropellamientos, golpes a vehículos, baches y postes que están a punto de caer. Esto es sabido por la alcaldesa Margarita Saldaña, quien hace oídos sordos a los vecinos de la colonia Ampliación San Pedro, Jalpa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Gracias. 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 Gracias.